Está Nadina Castro, a ver si cumplió con su palabra, caminando en un shopping, Nadina, en Nueva Zelanda. ¿Cómo te va? Nos vamos de cuartas. Bien, ¿cómo están ustedes? Buenas noches para allá. Acá son las cinco y media de la tarde y estoy caminando por un shopping sin barbijo. Contanos, Nadina, eso. ¿Estás sin barbijo? ¿En qué shopping estás? Por ahí hay alguien que conoce Nueva Zelanda, alguien que volvió hace poco, que quiere ir. Así situamos a los facheritos, a la gente que nos está mirando. ¿En qué shopping estás? Mostrarnos un poco. ¿Y qué hora es? ¿Nos decías allá? Ahora son las seis menos veinte de la tarde. Estoy en un shopping que se llama Bayfair, que es en la ciudad de Montmanganú y Tauranga, en la isla norte de Nueva Zelanda. Y si quieren les puedo mostrar el patio de comidas. O sea, hay mucho ruido, pero se los muestro para que vean cómo toda la gente anda sin barbijo. Dale. Esto es una tarde cualquiera. Vamos a ver. ¿Nueva normalidad? Seis menos veinte de la tarde, un patio de comidas en un shopping en Nueva Zelanda. Relatanos vos, relatanos, Nadina, todo lo que vas viendo. Bueno, acá estamos en el patio de comidas. Son las cinco y media pasadas de la tarde. Es el horario normal donde la gente empieza como a cenar. Acá cenan temprano. Y bueno, como pueden ver, nadie está con barbijo. No hay distancia social. Esta es la vida cotidiana nuestra que vivimos desde mayo del 2020. Gente sin barbijo. Nada. Los locales normal. Nada. Ninguna medida de contra el distanciamiento. Esta nueva normalidad. ¿Desde cuándo comenzó? Para que nos quede claro, porque si no pareciera que siempre lo vivieron así. Tuvieron un momento de confinamiento, ¿no? ¿Esto desde cuándo se habilitó? Sí. Tuvimos una época de confinamiento, pero en la ciudad de Oakland, que es la ciudad principal del norte. Y eso fue alrededor de uno o dos meses atrás, pero duró solo siete días. Y solo se encerró aquella ciudad y el resto del país, vida normal. Sí, una semana nada más. Nadina, la gente que está atendiendo, ¿no? En estos lugares de comida. ¿Ellos usan barbijo? No, nada. Ahora te los voy a mostrar. Ah, mirá. Bueno, totalmente otra vida, ¿no? Algo que nosotros no vemos cerca, por lo menos. Ah, mirá, no tienen barbijo, no llevan guantes, no hay distanciamiento. Claro, todo normal. No, no son muy macanudos, por lo visto. No, está bien. Aparte están trabajando. Gracias por hacerlos, ¿no? Por tratar de que hable. Por tratar de que hablen. Lo que nos sorprende a nosotros es, en el medio de una pandemia, donde hay países muy complicados por el coronavirus, nos incluimos, entre ellos Argentina, ver esto, ¿no? Ver esta realidad que se está viviendo del otro lado del mundo, como es Nueva Zelanda. Pero lo que sí hay que destacar a todas las personas que nos están mirando, es que Nueva Zelanda fue también un modelo a seguir en el control de la pandemia. Nueva Zelanda y Australia. Con esto que siempre mencionamos, que me parece que es importante, porque Nadina, desaznarnos del todo, también es cierto que Nueva Zelanda tuvo las fronteras cerradas durante mucho tiempo, y esto que siempre remarcamos. Por ejemplo, vos, hoy no podrías salir del país. Si vos salís de Nueva Zelanda, ¿podés volver a entrar? Sí, es así. Nueva Zelanda tuvo las fronteras cerradas a todos los países del mundo. Solamente podían regresar al país y salir aquellos que son ciudadanos o residentes presentes. Y en mi caso, mi visa es una visa temporal. Tengo una visa hasta el 2023, con posibilidad de renovación, y yo, si salgo a Nueva Zelanda, no puedo entrar al día de hoy. Eso es fundamental, me parece, porque están en una burbuja gigante. O sea, la burbuja es casi todo el territorio, por eso están tan relajados, porque se supone que como nadie puede salir ni entrar, el virus no se puede generar solo. Por eso esa gente está sin barbijo, está cercana, porque el virus no está circulando, no está la circulación comunitaria. Te quiero preguntar, ya que estamos caminando en un shopping, miramos un poquito de precios, por ejemplo, ahí, en esa tienda de ropa, en la que acabas de pasar, ¿puedes dar unos pasos para atrás? Contanos vos. No, va esta. A ver, hacernos la conversión en dólares para que entendamos un poco cómo están los precios en Nueva Zelanda. A ver. Acá tenemos, ¿qué son? Remeras, manga larga, 2 por 30. El dólar de acá está un dólar, está 95. Pesos de Argentina, un dólar de acá. Y siempre, en la mayoría de las tiendas, tenés la parte del sale, de la liquidación. Esta es mi parte favorita. Yo siempre... La de todos, Nadina. Sí. Remeritas, te venden todas las ropas mezcladas. Las ropas mezcladas. Sí. Hay ropa de verano, ya casi empieza el otoño. Como en Argentina te venden, para los hombres, ahí, remeras, bueno, camisas. Te venden todo mezclado. Pero bueno, este local es un local como de... No es ni muy caro, ni tampoco demasiado barato. Es intermedio. Hay de todo igual. A ver, dijiste, un dólar de ustedes, 95 pesos nuestros. Es así, sí. Pará, volvés que quiero ver algún precio. Paráte en algún lugar. Dos por 30 las remeras. Miremos, dos por 30. A ver, pará. A ver, eso, eso, busito con capucha. ¿Qué sale? Ese es lindo. ¿Cuánto sale? A ver. 30. 30 dólares. Por 95. 30 dólares. 30 dólares. Estamos hablando de... Para que lo... Esto es en vivo. 2.850 pesos argentinos, ese buzo. ¿Está en precio? Claro, pasa que depende de la economía de cada país. Pero, pero... Tenemos que ver. ¿Cuánto es un sueldo promedio allá en Nueva Zelanda? Nadina, ¿tenés idea o un sueldo básico? Sueldo promedio... Te lo sé decir porque acá cobramos por semana. Por semana. Así que sueldo mensual como... Dale. Por semana estamos ganando alrededor de un sueldo muy... El más bajo. El más bajo, sí. 800 dólares. Ana. 800 dólares de ustedes. Por semana. 76.000 pesos argentinos por semana. Basta la cuenta porque... 70... No, vamos a hacerla. 76.000 pesos argentinos por semana, por cuatro... Claro, porque mi familia va a querer que le mande plata. Claro, te van a pedir, sí, te van a pedir el diezmo, ¿eh? Qué barbaridad, no le había pensado eso. Pero 304.000 pesos por mes. Oíme, no, para saber cómo están los precios de la ropa, ¿podemos ver otra cosa? A ver... Igual aclaremos a la gente que la comparación esta no se puede hacer con nuestra economía. No, claro que no, pero... Porque hay que ver el costo de vida de allá, ¿no? Pero estamos haciendo la nota justamente para eso también, para poder ver algunos precios allá. Vamos a un supermercado, acá tengo un supermercado que es de... Hay muchos supermercados, es como de segunda marca, es un poquito más caro que es normal. Pero te estoy hablando de diferencia de centavos. Decías que es un poquitito más barato que otro supermercado. Igual, te digo, es un shopping para comparar, a ver, con algún shopping de Argentina, como cualquiera de los que podemos conocer, sin nombrar marcas, ¿no? Digo, en algún barrio capital federal o en alguna zona turística del interior del país. ¿Y hay poca gente o en general es así? ¿O es el horario? No, es normal. Esta ciudad tiene cerca de 150.000 habitantes. Así que yo creo que está normal hoy el supermercado. Cuando fue el fin de largo de Pascua, sí, había mucha más gente. Qué grande que es, perdón, Nadina, que te corté, pero digo, qué grande que es el shopping para 150.000 habitantes, ¿no? Teniendo en cuenta la poca cantidad de habitantes, por lo general estamos acostumbrados a cosas más chicas. Claro, sí, en esta ciudad, bueno, hay dos shopping. Uno, fui hoy más temprano, está un poco más lejos, ese es más moderno. Este, no sé, debe tener unos 10, 15 años. Ah, mira. Todo siempre es relativamente... Bebidas, querida, bebidas, por favor. A ver, hacete una escala técnica por ahí. No me voy a buscar porque no los encuentro. ¿Qué tenés? ¿Hay vinos? Pero bueno, vamos a ver. ¿Vino argentino hay? A ver, eso que tenés ahí, mostrános, contanos, porque no llegamos a leer, ¿qué es? ¿Malbec? ¿Qué es? 35 dólares, señora Che. ¿Qué es? Perdóname. 35 dólares. Ah, bueno, me mata la puerta, un dólar. Bueno, escúchame, pero de 36.99 a 35 dólares, hay una diferencia. Pero mostrános de nuevo el vino. A ver, ¿qué era? ¿Un Malbec? No, es un Merlot. Ya les digo de dónde se hace este vino. La mayoría se hacen en Australia. Mira, sí, de Australia también este. De Australia. Bueno, y si quieren les puedo mostrar, yo nunca compro de 35, disculpen. Eso es caro. Yo me compro de 8, 9 dólares. Ah, claro. Hay muchos más baratos. A ver. Y estos dos no son feos. Hay un montón para elegir. ¿Cuál es el que vos compras, por ejemplo? ¿Está por ahí? Mamita. ¡Ay, chicas! Me encontré una conocida. Sí, te dijo mamita, ¿no? Escúchame. Hola, chicas. En un lugar rodeado de latinos. Pero se conocen todos, claro. Pero, ¿podés incluir a las chicas en la nota? ¿Son argentinas? A ver si quieren aparecer. A ver. A ver si me fueron. Chicas pueden aparecer en vivo en la tele de Argentina. Las caras de sus dos. Que nos saluden. ¿De dónde son las chicas? ¿De dónde son? Yo de La Pampa. De La Pampa. De La Pampa. Córdoba. Y la ciudad de Córdoba. ¿Los nombres? María Laura. Y Federica. ¿Y cuánto hace que viven en Nueva Zelanda? Entreviste a las Nadina. ¿Cuánto hace que viven en Nueva Zelanda? María, llegué 10 días antes del lockdown. Del 11 de marzo. Tiene una calidad. Con todo. O sea que pasaron la pandemia ya. ¿Se quedan a vivir ya en Nueva Zelanda? ¿Tienen pensado un retorno? ¿O se quedan ahí un rato largo? Yo, por lo menos, hasta diciembre de este año me pienso quedarme. Ajá. ¿Y vos? ¿También? También. Mira. Oíme, en este tiempo de pandemia en Nueva Zelanda, ¿qué fue lo más interesante que les pasó? O sea, a nivel personal o profesional. Algo lindo que les haya pasado. Que puedan contarnos. Fue muy duro al principio de la cuarentena. Porque no pude... O sea, yo llegué y no pude conseguir trabajo. Entonces estuve gastando todos mis aborros, que me gustaron un montón, en Argentina. Y nada, estuve, por suerte, tengo una muy buena amiga acá que vive hace muchos años. Entonces me bancó un montón y bueno, nada. Después, nada, este país es increíble. Siempre se puede salir adelante. Hay mucha oferta laboral después. Qué bueno eso, chicas. Sí, sí. A mí me pasó lo mismo. Llegué unos días antes del lockdown. Y nada, me fui para el lado de un amigo. Me quedé encerrada en el lockdown allá. Y por suerte también me rebancó hasta que me pude ir a Auckland a conseguir trabajo. Y nada, ahí empecé a trabajar, a ahorrar y a viajar un montón por toda la isla. ¿Y no ven a sus familias desde hace un año y dos meses, más o menos? Sí, sí. Solo videollamadas. Yo hace dos años que no los veo. Dos años que no ven. Bueno, aprovechen a mandarle saludos porque los están viendo ahora por televisión. No lo van a poder creer. ¿Estás mi hermano? ¿Ya estás mi amiga? Ay, mami, estoy viva. Qué bien. Y voy al súper, ¿viste? No la encontramos en una disco. Bueno, vemos, chicas. Sí, bueno, las limpió. La pensé, chao. Seguimos viendo precios. ¿Podemos seguir viendo precios, por favor, querida Nadina? ¿A dónde estamos yendo ahora? Tenemos un Sauvignon Blanc de 20 dólares. Escúchame, ¿no salimos de la parte alcohólica? Sí, no, no salimos de la parte alcohólica. Sí, no, no salimos de la parte alcohólica. ¿Por qué estamos con esa, señora Ché? Está bien, está bien. Estamos de enólogos nosotros. Quiero ver, no, necesito ver carnes, a ver, carnicería, fiambre. Ah, a ver. Puede ser, a ver, vamos a hacer una escala ahí. ¿Qué corte de carne le gusta a usted? A ver si hay. Corsitas ricas, carne picada, 17 con... Esa es premium, me parece, ¿no? Ah, sí, es premium, perdón. Esta es la común. Ah, bueno, no hay mucha diferencia. Hay unos 15 dólares con 50, es un kilo. Está bien, ¿no? Un kilo de picada. Vos que sos la que tiene el precio allá. ¿Está en precio o está caro? Sí, es cara la carne acá. Y no es muy rica. No sé, la vaca acá, no sé qué come, pero no está muy rica, que digamos. No es la carne argentina, claro. No, no, se extraña mucho. Yo, por suerte, igual ya estoy dejando de comer carne, gracias a Nueva Zelanda. Mirá. Pero no tiene ningún... ¿Pero por los precios o por el veganismo? No, por el gusto y también un poco por ayudar un poco al planeta y a toda la industria del ganado. Bien, bien. Y aparte si es cara y no es rica, claro. Por eso, y uno extraña los cortes argentinos. Eso está como... ¿Qué es eso? A ver. Son filetes de... ¿De cerdo? Chancho. Sí. Una costillita de cerdo. ¿Qué precio? 10 dólares, 3 filetes. 10 con 47. Estamos hablando 10 con... Y 950 pesos argentinos. Es carito. Bueno. Estamos haciendo la conversión. Estamos haciendo la conversión. Nadine, ¿encontrás un choricito por ahí o ni por casualidad? ¿Cómo? ¿Encontrás un choricito por ahí o ni por casualidad? Sí, sí, sí. Bueno, en estas... Mirá, justo estoy en los chorizos. Mirá. Mirá. Hoy chorizos, señor H. Lo llamo... Te llamo... Lo llamé yo. Con la mente. Para el choripán. ¿Son iguales a los... ¿Vos los probaste ya, Nadine? Y de esta marca, sí. ¿Y son iguales a los nuestros? Zafan. 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 No voy a decir que son iguales. Son parecidos. No hay como el chorizo argentino. 11 dólares. Y con el chorizo argentino. Bien, bien, bien. ¿A qué otro rubro les gustaría salir a visitar? Estamos en un shopping, en un supermercado, en Nueva Zelanda, en vivo allá. Casi las 7 de la tarde. Ya vimos bebidas, comidas. ¿Podemos ir, por ejemplo, para una merienda, armarnos una merienda? No sé, me imagino un té, un café, unas galletitas. A ver cómo... ¿Qué es esa merienda ya? ¿Con qué podemos armar una merienda? ¿Con qué la armamos, Nadine? Acá la gente merienda mucho té. En realidad no toman merienda, primero ni en principal. Ellos directamente van a la cena. Almuerzan y cenan a las 6 de la tarde. Pero cuando les toca tomar una merienda, son mucho del té, galletitas. Muy británico el estilo de acá. Ah, sí. ¿Podés, dice nuestro... ¿Estás yendo para el lugar de las galletitas y eso o no? No, estoy saliendo del supermercado y les voy a mostrar un té. A ver. Ah, bueno. A ver, a ver, a ver. Es que puedo salir por acá. A ver si puedo salir por acá. Ah, ahí se me cierra. Bueno, no podía salir por acá, perdonen. Pero ¿qué nos querías mostrar? Quedé encerrada en el súper. ¿Qué nos querías mostrar? Ahí está. No, quería mostrarles un café que hay justo acá en la esquina del supermercado. A ver, para mostrarles. A ver. Es este que está... A ver qué les puedo mostrar. Es como que estamos recorriendo al lado tuyo, ¿eh? Vamos agarrados de la mano allá que se puede con vos recorriendo el shopping, Nadina. Chicos, este shopping es grande. Me están haciendo caminar mucho. Va a estar agitada. A ver el cafecito que tiene. Miremos la carta, miremos la carta, a ver. Esto es los desayunos, básicamente, que también los ponen all day, pero vos podés tomarlo como merienda. Sí. Y te venden los huevos benedictos con bacon, spinach, 20 dólares, pero siempre son como bastante grandes. Son una bomba, escúchame. Huevo, viene el pan, con huevo, salmón, vi por ahí también, y panceta. Sí, esta es como la panadería de ellos, que no quiero hablar mal de la panadería de Nueva Zelanda, pero está un poquito, no sé, no es mi estilo. Le falta dulce, ¿no? Le falta dulce. Por lo menos a mí no se me apetece nada acá. No es muy rica. Pero no es rico, o que, claro, no es como los productos de acá. Claro, sí, se le siente la diferencia. O sea, la leche también tiene otro gusto, los lácteos, a ver, las mantecas. Ah, es que acá se hace con amor, vio. Nosotros somos muy pasteleros, somos muy fan de la panadería argentina, vamos a decir la verdad. Igual, pará, porque no me termino de dar cuenta de que son... Frenate en el primer postre. Poné la cámara, pasate al primero. Eso, ¿eso qué es? Esto es un... Le dicen slice a este tipo de porción como de tartas. Sí. Es como una tarta dulce de limón con coco. 5 dólares con 50 la porción. Parece grande la porción igual, ¿eh? Igual me parece un poco cara esa panadería. Oh no, Nadina, porque digo, la remera 30 dólares y la tostada 20 dólares en comparación. O la remera es muy barata. O la remera es muy barata o la comida es muy cara. Es medio raro, a ver, el brownie lo tenemos a 5 con 50, sí. Hay que aclarar que estamos dentro del shopping, ¿no? Que siempre es más caro, ¿no? Pero igualmente es un poco caro, te gastás unos 30, 50 dólares o menos. Sí. Cheesecake, mirá qué rico. Ay, qué rico, 7 dólares con 20. No sé si lo voy a invitar a comer en Nueva Zelanda, señor H. Es carito. Papá le compre una remera nomás. Cuando vayamos para allá, nos vas a tener que invitar vos, Nadina. Ah, sí. Ah, sí, dijo. No, no, bueno, no, vamos a limitar un poco, nos vamos a limitar un poco. Bueno, oíme, para ya empezar a... Da vuelta a la cámara, Nadina, así te preguntamos a vos. Ay, disculpen, parecen que no puedo hacer nada. Parate en algún lugar, así te empezamos a despedir también. Así, sí. Agradeciéndote primero este paseo que nos diste. Espectacular. En la tarde de Nueva Zelanda, nos sacaste de shopping. Obviamente vimos precios ahí, nosotros desde acá, para ver cómo se vive. Esta normalidad que desde mayo del año pasado tienen en Nueva Zelanda, donde no hay barbijo, no hay distanciamiento, nada de lo que vimos acá. No. No tengo ningún barbijo en mi casa. Esto quiere decir que desde hace un año que empezó la pandemia, no usamos barbijo acá. No. Bueno, ya los tiraron todos. ¿Y te vacunaste, Nadina, contra el coronavirus? Todavía no. Están recién vacunando a la gente que trabaja en la frontera y a los de salud. Y ya está pronosticado que ya en junio arranca la vacunación masiva a la población, solo con la vacuna de Pfizer. Bien. ¿Y la apertura de fronteras, a veces, para cuándo tienen ya un tiempo estimado? La semana pasada se abrieron la frontera con Australia. Con Australia, sí. Es decir, Australia y neozelandeses pueden viajar entre ambos países sin necesidad de cuarentena estricta. Claro. Claro, entre ambos países. Nadina, un gusto. ¿Cómo te siguen en Instagram? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Me pueden encontrar como nadina.castro. Miriam, miriam que fácil. Nadina.castro. Nadina, un beso grande. Gracias. Bueno, y ahí la gente te puede consultar de Nueva Zelanda, como hace con los visados y todo, que mucha gente quiere emigrar también, ¿no? Mándenme que yo contesto con mucho gusto. Gracias por la onda de siempre y por todo esto. Nadina, un beso. De nada, chicos. Que tengan buenas noches. Chau, chau.